Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, por fin recibimos información en clave videojuegos de la nueva generación. Los que habéis seguido la actualidad, los que habéis seguido mis vídeos sabréis que todo lo que hemos recibido básicamente ha sido informaciones de parámetros, características, algunas nuevas tecnologías, todo esto es muy interesante, ciertamente lo es, saber por dónde irán los tiros en prestaciones, en potencia gráfica de la nueva generación, pero más interesante que los videojuegos, en nuestro mundillo no hay nada y por eso hoy quiero responder o intentar responder a una pregunta clara que da vida al título del vídeo. Y no es otra que Demon's Souls Remake será el primer super exclusivo de PlayStation 5, en este vídeo lo vamos a abordar, pero antes de comenzar voy a responderos el por qué estás adobo de Colossus en las imágenes, porque mucha gente me puede decir, hombre, qué raro, ¿no? ¿Vas a hablar de Demon's Souls y estás poniendo imágenes de un videojuego que no tiene nada que ver? Pues si se confirman las informaciones tendría muchísimo que ver ya que tendrían un común denominador, que no es otro que la desarrolladora y creo que os acordáis de Blue Point Games. Una desarrolladora que hizo un trabajo totalmente increíble, totalmente estupendo, a la hora de materializar el remake de uno de los videojuegos más interesantes que tuvimos en la generación de PS2. Os acordáis, ¿no? La magia de Fumito Ueda, cómo consiguió aquel mundo vacío, pero a la vez tan profundo y a la vez tan interesante y majestuoso con esos titanes que había que derrotar uno a uno, básicamente por amor. Fijaros la controversia, ¿no? Matar por amor es prácticamente lo opuesto, ¿no? En términos sentimentales si hace falta decirlo, pero en este caso se consiguió hacer una obra maestra y el empaque del remake fue de un agrado muy notable para todos los aficionados y jugadores del mundo de los videojuegos. La información nos dice así, ha sido el insider en Twitter T-Dux conocido por haber desvelado en el pasado algunos datos internos de Sony con bastante acierto, quien afirma que Demon's Souls está siendo remasterizado por Blue Point Games. Además, este usuario asegura que la remasterización llegará a finales del próximo año como parte del catálogo de lanzamiento de PlayStation 5. En este caso, nos está dejando claro que es juego de lanzamiento, ya lo sabéis, es juego de ir a la tienda y que te la vendan con un pack, ya lo sabéis, es un juego que se le va a dar mucha importancia. De acuerdo con los datos ofrecidos, se trataría de una remasterización bastante profunda del estilo de la que se realizó en 2018 por este mismo estudio con Shadow of the Colossus. Interesante, sin ningún género de dudas, interesante. Primero voy a hablar un poco de las probabilidades. Creo que en base al insider es una fuente fiable, pero evidentemente lo vamos a dejar ahí. Ya sabéis que en este canal me encanta matizar, me encanta ser muy meticuloso con las probabilidades que tiene cada rumor, cada filtración de hacerse realidad. En este caso habrá que esperar mucho, pero todo pinta bien en el sentido de que hace mucho tiempo de que se hablaba de que esta desarrolladora estaba trabajando en un videojuego ilusionante y iba en la línea de que nos iba a molar mucho. Entonces, pues digamos que este videojuego Demon's Souls encaja con todas estas informaciones. Ahora vamos a hablar un poquito del videojuego y es que aquí es donde comenzó todo. Digamos que el Gen Souls, para quien no lo conozca, empezó en este videojuego que fue exclusivo de PlayStation 3. Posteriormente quisieron dar el salto al mundo multiplataforma, es decir, que pudiera salir en todas las plataformas y entonces fue cuando inventaron la propiedad intelectual de Dark Souls que seguía los pasos claros de Demon's Souls. De hecho, este videojuego sería el inicio, serían los primeros pasos, sería el primer embrión, el primer Gen Souls que tenemos en la historia. Y de hecho, fijaros, el título del videojuego mantiene la palabra Souls, algo que es clave y es un común denominador también, con lo que sería la exitosa y prestigiosa saga Dark Souls. En este caso, vuelvo a repetirlo, una remasterización muy deseada porque desde hace mucho tiempo y también por el hecho de que Demon's Souls solo se pueda disfrutar desde las plataformas de PS3, han hecho todavía más deseado, si cabe, que el juego se volviera a traer. Y encima, si no se convierte simplemente en una remasterización, como puede ser una mejora gráfica leve y posteriormente un poquito de mejoras de textura, resolución y FPS, no, no. Se habla de ir más allá, se habla incluso de rozar el remake, como hemos podido ver con Shadow of the Colossus, ¿no? Ya sabéis que el debate entre remake y remaster siempre es ahí muy extraño porque hay gente que te dice que un remaster es una cosa, un remake es otra, pero yo creo que nos entendemos. Cuando hablamos de remaster, más o menos estamos hablando de lo que os he dicho anteriormente, aumentar parámetros y cuando hablamos de remake es ya rehacer el juego entero, como hemos podido ver con Crash Bandicoot and Sane Trilogy, con el propio Spyro, con el propio Shadow of the Colossus y con infinidad de juegos más. En el caso de remasterizaciones, si queréis que os ponga algún ejemplo, el propio Dark Souls, ¿no? Que ha salido hace relativamente poco para la actual generación, la primera parte, de eso estoy hablando, ¿no? Encima, vaya más en la línea de remake que de remaster, pues lo hace, si cabe, más interesante. Es el eslabón perdido de la saga y esto todavía justifica más el remake. Y digo eslabón perdido porque es el videojuego que menos se ha jugado. ¿Por qué? Por diferentes factores, vuelvo a repetirlo, el hecho de que fuera exclusivo de PS3 cerró muchas puertas, pero es que no solo esto. La saga empezó a saltar a la fama con Dark Souls y la gente ya continuó, por qué no decirlo, con sus secuelas. Pero mucha gente no sabe que realmente todo no comenzó en la primera parte de Dark Souls, sino que la primera parte realmente real, o por qué no decirlo, el Dark Souls 0, la previa, es realmente este Demon's Souls. Y entonces, este videojuego como eslabón perdido, puede ser muy, pero que muy interesante para que mucha gente que no lo jugara en el pasado, lo pudiera disfrutar en el futuro. Y en este caso, finales de 2020. Y encima, creo que estratégicamente encaja y creo que es un momento ideal. Primero por el éxito del estudio. El estudio lo está petando, ya sea con Dark Souls, ya sea con Blackboard, ya sea con Sekiro, independientemente de que ellos se vayan moviendo y vayan, digamos, ampliando la base de las posibilidades de lo que es el Gen Souls, el hecho del éxito que tiene a día de hoy el estudio From Software, que sí que es cierto, que trabajaría Blue Point en lo que sería este remake, pero realmente captando la esencia de lo que es From Software, pues la mezcla de este éxito que os he comentado y acompañado de la fiebre por los streamers, que estos videojuegos le encajan muchísimo, podría ser un escaparate maravilloso finales de 2020 para que este videojuego pueda empezar a rodar con bastante éxito en nuestro mundillo. Y luego encima, se vería un duelo de altura, porque ya sabéis cuál es el videojuego de lanzamiento de Xbox Scarlet, Halo Infinite. Demon's Souls, el juego de lanzamiento de PS5, suena hasta raro, ¿no? Porque normalmente, cuando una consola sale al mercado, suele ir acompañado de un videojuego más mediático, el caso de Halo Infinite o, en el caso de Switch, Zelda Breath of the Wild, queda que ni pintado. Estamos hablando prácticamente de las franquicias madre de lo que serían las diferentes marcas, Zelda o Mario en Nintendo, Halo o Gears en Xbox. El hecho de Demon's Souls nos daría una situación extraña para PS5, pero también es cierto que estamos hablando de que los tiempos de desarrollo no siempre son los que nosotros deseamos, y hay que entender que para finales de 2020, pues igual no está fácil que haya un juego, digamos, bukia insignia para PS5. Independientemente de todo esto, en el futuro acabaran llegando, así que en este caso no hay nada de qué preocuparse. Dentro de lo que sería el duelo, Halo Infinite y Demon's Souls son videojuegos muy diferentes que no pegan ni con cola. Por buscar algo negativo, y es que a mí ya sabéis que siempre me gusta autorizar el rizo para poder ver la parte negativa de todo, al igual que me pasa con las críticas, buscar la positiva. Yo, mi deseo más profundo era que el remake en el cual estuviera trabajando Bluepoint Games fuera Metal Gear Solid. Ese era mi deseo por encima de todo. Imaginaros volver a Shadow Moses de la mano de un excelente remake. Sería la caña y sería genial, y estoy convencido de que mucha gente que me esté escuchando ahora estaría de acuerdo conmigo. Pero hay que entender que conociendo quien está detrás de la licencia, Konami, pues lo veo materialmente imposible o muy improbable, porque imposible nunca hay nada. Imaginaros que llegaran a un acuerdo de financiación con Sony, que ellos se quedan con la exclusividad, pero pagan el 80% de lo que sería el producto y todo el marketing, el desarrollo y todo el marketing, pues a lo mejor por ahí Konami abriría los brazos, no lo sé, no lo sé. Pero teniendo en cuenta que está en modo hiper mega conservador, pues lo veo bastante complicado. La buena noticia, y esto también lo dejo claro y también lo he dicho en el principio del vídeo, es que se empiece a hablar de videojuegos ya para la nueva generación. Porque a mí, insisto, me parece súper apasionante y también me parece súper importante que sepamos las prestaciones de la futura generación, más que nada, porque hay que hacer una inversión muy importante y cuantos más datos sepamos, mejor. Al fin y al cabo la información es poder. Pero también es muy interesante, también por el tema del divertimento a la hora también de analizar los futuros videojuegos que vamos a poder probar, los futuros videojuegos que vamos a poder saborear y evidentemente disfrutar. Es muy interesante que se empiece a hablar ya por fin de títulos para esta futura generación. De momento, dejarlo claro, a falta de confirmación, Demon's Souls sería un título muy interesante para el inicio de catálogo de PS5. Y esta es toda la información y toda la opinión que os traigo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, si os ha gustado, dale like, cualquier cosa que queréis comentar como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!